A ver, y si meto un piecito por aquí y me quemo, no, creo que no puedo meter los pies Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay Y el día de hoy vamos a continuar con Rise of the Tomb Raider Donde nos quedamos en el episodio anterior Según yo, en el episodio anterior tengo ya todo esto listo A ver, puntos de habilidad, no tengo ninguno por asignar Armas, no tengo ninguna por mejorar De hecho ya mejoré esta, mejoré esto Mi ropa, creo que con esta estoy conforme Así que estoy listo para seguir avanzando Ahora el asunto es Dudo mucho que Lara se quiera meter al agua Así que vamos a continuarle por acá a Larita Híjole, ahí te vas a mojar Quieras o no Lara, ahí sí te vas a mojar Yo sé que está bien helada el agua Un agua bien elodia Bien elodia el agua A ver, aquí, ¿llegaré hasta allá? Tumba de desafío opcional cercana, explora para encontrar la entrada Tumba de desafío Bueno, ahorita no estoy para esos trotes Así que yo lo único que quiero Es no caerme aquí, de verdad Es lo único que pretendo, no morirme ¿Una galera de guerra bizantina? Válgame ¿Cómo demonios llegó hasta aquí? Lo mismo quisiera saber yo Lara, créemelo Créeme que sí, me pregunto Lo mismo Deja de tú ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Cómo se quedó congelada en esa posición? Es como si se hubiera caído por allá arriba en una cascada Y se hubiese congelado a media caída Está... Está muy extraño eso Está un poquito extraño Suele Suele por este lado Y mientras no lleguen los de la Santísima Trinidad Creo que todo va a estar bien A ver, aquí tenemos Es que me acuerdo bien Cómo se cambiaban las flechas Ok, con esto se dispara la flecha Y con esto Ok, ya Me estaba tratando de acordar Cómo era que se disparaba la... La flecha venenosa ¿Saben por qué? No me acuerdo Pero pasaron por aquí La ciudad perdida debe estar cerca Ajá Dice que tumba de desafío Resuelve los antiguos no sé qué carajos Ah, no, no, no Ya no puedo decir carajos Porque YouTube me banea Sí, sí YouTube me banea Si digo carajos Así que no diré carajos No Carajos no No, perdón YouTube No dije carajos, eh No, no De veras De veras que no lo dije Ya basta de estar bromeando con eso Vamos a seguir por este lado Ah, mira aquí hay un botecito Un botecito Ese botecito Ese botecito de Lara Que todos quieren Tiene que haber algo ahí arriba Ese botecito Uf Sí, definitivamente Tiene que haber algo aquí arriba A ver, camínale Nada más no te vayas a resbalar Lara, por favor Porque ya te conozco Que de pronto se te antoja resbalarse Aquí Esto Ah, lo tengo que desatorar Uy Espero que no se vaya a caer el barco Porque entonces sí ya valí Ya valí Oh, mira Un cadáver Más hongos Hongos de la felicidad Para Lara Y aquí hay un escrito Vamos a ponerlo Ya saben que si no quieren escuchar la narración Le adelantan unos 30, 40 segundos Y se la brincan El María Adula está encallado El hielo se dio Y la quilla se partió en dos No importa Aunque me habría gustado usar los cañones contra el falso profeta Seguiremos a pie Tengo a seis de los mejores miembros de la Orden de la Trinidad Y estuvimos guardando comida y suministros Mientras los marineros pasaban hambre Todavía no lo saben Pero darán sus vidas por la causa Mis hombres y yo encontraremos una salida de estas cuevas heladas Y continuaremos andando Antes de que el barco quedara atrapado por el hielo al sur Oímos música Primero tengo que descansar El frío me cala en las nalgas Digo En los huesos Este mono como que lee con toda la hueva del mundo Se dan cuenta así de Es el mismo tipo de siempre Es el mismo de siempre Ya cámbienle Ya Cámbienle A ver Subes por acá Y luego por ¿Por dónde? ¿Por acá? A ver ¿Por acá? Creo que ¡No! ¡No era por acá, Lara! No era por ese lado No era por ese lado, Larita Te equivocaste Bueno, está bien Me equivoqué Yo lo acepto A ver Tengo que subir por este lado Entonces ¿Eso era todo lo que tenía que hacer? Creo que no A ver Bájate, Lara Creo que por este lado También se puede subir Brinca Y a ver Si no te caes Y te la partes A ver Acá Hay hielo Que es para subir Y subir Y hasta aquí llega Oye Que extraño A ver Creo que es de este lado Tengo que llegar al Cubo de hielo Al bloque de hielo Ese que se cayó Voy por acá Caminando Tranquila, Lara No te vayas a matar Por favor ¡Oh! ¡Uy! Lo bueno es que se agarró Lo bueno es que se agarró bien Sí, lo logré Sí, lo logré ¿Qué lograste, Lara? O sea, sí Sí lo lograste Pero ¿Pero qué lograste? ¿Hacer un hueco acá arriba? Ah, ok Bien ¡Bien, Lara! Lo lograste ¡Bravo! ¡Bravo! Que sí Te salió el truco Ya, claro Yo lo tenía planeado ¿Saben? Yo sabía Exactamente Que eso es lo que iba a suceder Aunque pareciera que no Pero sí Sí sabía ¿En serio? ¿No me creen? Ok No les digo Que ustedes no me creen nada nunca Ahora, el asunto aquí Es ¿Cómo llego de aquel lado? ¿Y si le tiro un Arcazo allá? A ver, es de este lado Se trata de darle vueltas a esto Y hacer esto con mucha velocidad Darle vuelta Vuelta ¡Qué bíceps! ¡Qué bíceps tienes, Lara! Se ve que sí te ejercitas, ¿eh? Se ve que sí haces mucho ejercicio Sí le das Al Al ejercicio Mucho Mucho al parecer Corre, 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 corre ¡Sí llega, sí llega, sí llega! ¡Bien! ¡Bien, Lara! ¡Bien! ¡Tú sí puedes! ¡Tú sí puedes! ¡Pero no te la apartas ahí! Bueno Por lo menos sobreviví Ahora tengo que ver qué hay ahí Sí, Lara Lo lograste Bien Todos te felicitamos Todos ¿Verdad que sí, chicos? ¡Sí! Todos te felicitamos Pero, espera No te caigas Sigue subiendo Sigue subiendo Eso Sigue subiendo Despacito Mejor paso que dure Y no trote que canse Mi abuelita solía decir Y es importante, ¿sabes? Es importante Brincale por acá Eso 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 Y ahora subes acá Ahora sí ya puedo trepar hasta ribototota Y veo oro tirado en el piso Dime que sí es oro, por favor Sí Esto es oro Mira todo esto ¿Por qué llevaban tantas riquezas? No sé, Lara Pero agarra todas las que puedas Anda Como Ah, no Pero Lara es millonaria Ella, ¿para qué quiere? Si es Super archirrequete recontrarica, ¿no? Sí Como la Capsule del monte Super archirrequete recontrarica La Lara Ya hasta estoy haciendo comerciales a los babosos ¿Se dan cuenta? A ver Aquí hay un mapa He encontrado el mapa Mapa actualizado Se revelaron nuevas ubicaciones de documentos y murales Y aquí hay una lectura de algo Ok Si ya saben, no quieren escuchar la narración Adelantenle 30, 40 segundos Ya está Y se la brincan Moriremos aquí ¿Por qué hablas con tanta hueva? Gracias a Carraldus y la locura de la Orden de la Trinidad Mi barco jamás volverá a ver el agua Entramos al mar glacial en pleno invierno Habría dado la vuelta Pero Carraldus no quería abandonar a este profeta Él y sus guerreros de ojos impasibles tomaron el control Nos obligó a navegar por afluentes poco profundos Hasta que ya no pudimos seguir Luego hizo que mi tripulación construyera trineos Y el maldito nos obligó a remolcar el barco por tierra Negarlos habría significado la muerte y la excomunión Pero de todas formas no se esperaba la muerte Me aseguraré de que muera aquí con nosotros Guardé un poco de veneno en caso de que tomarán el barco Ahora tiene otro uso Ok, bueno Típica historia, ¿no? Típica historia de traiciones Y hasta que se arten Hasta que vean estas cabezotas de oro Mucha riqueza mongola Sí, sé que suena feo Pero es mucha riqueza mongola Aquí hay algo importante Muy importante al parecer Porque hasta musiquita le pusieron Y si le ponen musiquita Es porque, pues sí Vale la pena Y me las van a enseñar a mí Habilidades antiguas Habilidad nueva dominada Habilidades antiguas Dispara rápidamente hasta dos flechas sucesivamente Sin el retraso de tener que sacarlas de la aljaba Órale Quién sabe cómo Pero sin el retraso Dispara rápido flechas de fuego Presionando Y soltando RT rápidamente Después de tirar La primera flecha Flechas de fuego Flechas de fuego Después de tirar La primera flecha O sea que a fuerzas Tengo que tirar la primera flecha Para que suelte la de fuego O cómo O cómo está eso A ver Le hago así Le hago así Llena O sea que no puedo craftear Bueno Le hago así Tiro ahí una No La verdad no le entiendo Ni más Crafteo flecha Y listo Se acabó Supongo que tendré que craftear La flecha de fuego O algo Porque no creo que el fuego Aparezca de la nada Sería muy Muy raro Que apareciera de la nada el fuego Eso ya lo iré descubriendo Un poquito más adelante Ahorita por lo pronto Me deslizo Me deslizo Me deslizo Brinco por aquí Ah Qué buen aterrizaje Yo debí ser pajarito En alguna otra vida Debí ser pajarito Más puntos de experiencia Más 25 Órale Un broche bizantino No sé para qué me servirá Pero soy coleccionista De cosas viejas Y antiguas Y polvorientas Cosas de abuelitos Ahora Ajá Más nieve Por mis alrededores De hecho tengo nieve En mis partes También Ya sé que es Demasiada información Pero tengo nieve En mis partes Es que hay por todos lados Si se dan cuenta Me estoy deslizando Por hielo Por nieve Así que me ha entrado nieve En las botas En los pantalones En todos lados Vamos a seguir avanzando Antes de que Epsilon sigue diciendo Tonterías Vamos Aquí a deslizarnos ¿No? ¿No te deslizas Lara? No Es que ya no quiere nieve En los pantalones Por eso Aquí hay agua Híjole Se ve que va a estar bien helada Uy, uy, uy Uy, uy, uy Si está fría Uy, uy, uy Se alcancé a subir ¿Verdad? Estuve cerca Estuve cerca A punto de morirme De hecho se embarró La cámara de sangre No sé por qué Si no me dispararon Solamente me estaba ahogando Pero por alguna extraña razón La cámara está llena de sangre El profeta fugitivo Cruzó el imperio Y ahora se dirige al norte Estoy en territorio desconocido La orden de la trinidad fue clara Debo perseguir al falso profeta Y a sus adeptos hasta el fin del mundo Y limpiar a este de sus herejías Pero creí que podría lograrlo hace meses Sigue evadiéndome Cruzó el territorio házaro Y atravesó la cordillera del Cáucaso Aquí me encuentro en desventaja Hablo una docena de lenguas del imperio Pero al interior Solo puedo comunicarme Con poco más que la espada Al parecer El profeta habla todos los idiomas Como si fueran su lengua madre Órale Se los aprendió dormido, ¿no? Se ponía los audífonos Escuchando un idioma Y así se los aprendió todos Como la técnica maestra De aprender idiomas Dicen que funciona La verdad yo no sé Me gustaría saberlo ¿Saben? Yo creo que lo voy a intentar Porque tengo muchas ganas De aprender inglés Como ya lo habrán notado Mi inglés no es muy bueno Nada bueno Así que tengo ganas de Comprarme uno de esos Sistemas de aprendizaje Por audífono A ver si funciona ¿Quién sabe? A lo mejor sí Será cuestión Nada pierde uno, ¿no? Nada pierde uno En intentarlo Dicen que el papa Sí aprendió todos los idiomas Que sabía Vamos a ver si sí es cierto Si ven que en unos tres meses Ya hace inglés Es por eso Si no Significa que es una farsa total ¡Ah, carajo! ¿Quién fue? ¿Quién fue? No soy tu enemiga Eso está por verse ¿Y por qué hablas como yo? Mataste a esos hombres allá Tiene la misma voz que yo Fue solo para sobrevivir Sospecho que hiciste lo mismo ¿Cuánto tiempo han estado aquí? Días Cuando mucho Los invasores tomaron prisioneros De mi pueblo Se parecía a la voz de Lara Deberías irte de aquí Antes de que sea tarde No puedo hacer eso Me trajo aquí algo importante A ellos también Si vuelvo a verte Atravesaré tu cuello Con una flecha Tú y yo estamos del mismo lado Espero poder convencerte ¡Ah, carajo! ¿Qué está pasando por allá? Lo mismo quisiera saber, Lara ¿Qué? Ah, se fue la niña pelirroja Niña pelirroja No me abandones, por favor Necesito una guía Porque si está canijo Moverse por aquí Está muy canijo Entre el enemigo Entra aquí sigilosamente A la antigua base Soviética No tengo nada que hacer aquí Inventario Adornos pequeños Que no habrían llamado la atención En el imperio bizantino Podrían ser los descendientes De puertos y profetas Pues quién sabe, Lara ¿Quién sabe, Lara? Aquí ya tengo todo listo No puedo hacer nada más En la fogata Así que lo único Que me queda es Seguir avanzando, ¿no? ¡Avancemos! Por acá Tirolesa ¡Ah, caray! Se atoró La Lara Pensé que Iba a continuar Pero llegó un punto En el que se agarró No sé por qué Igual después lo descubro Y si caso a ese conejito Y si caso a ese Mira, se escondió ahí ¡Pobrecito! ¡Se lo cargó! ¡Por andar, escondidito! Y mis flechas ¡Ey! ¿No me das nada? Ah, sí, una piel de conejo Muy bien ¡Muy bien, conejito! Muy bien Dame mi piel de conejo Y ahora aquí hay una caja Que no sirve para nada Aquí hay una entrada A algún lugar No sé por qué No puedo entrar Definitivamente Está cerrado esto Debe ser como una especie De mina, ¿no? Bueno, voy a seguir avanzando De este lado A ver si sale otro conejito Mira, sí Otro conejito No sé para qué me servirá Darle al conejo Pero De algo me debe servir De algo debe servir ¡Ey! ¿Qué hubo? No te me empiezas a salaguear, ¿eh? Ahorita no te me empiezas a salaguear, juego No, no, no A ver Sigamos avanzando Por acá Ahí veo un muerto Vamos a agarrar esta ramita Para craftear más flechas Que seguramente me va a servir Ahí hay un muerto Ahora no puedo hacer nada por él O sea, ¿está vivo o está muerto? Todas las sonidades Acabo de escuchar Constantine está en camino Desde la presión Primer día en Siberia Y sucede Dos años en Afganistán Otro en Indonesia Y nada Pero un solo día aquí en el hielo Y pum Consigo una muerte Vi los ojos del hombre Ponerse vidriosos Mientras me rogaba por algo No era ruso No sé qué quería Solo esperé con él Y observé Un minuto estaba ahí Y al siguiente No había nada Solo carne Vomité sobre la nieve Todo se mezcló con su sangre Ahora solo es carne Y ya estoy vivo Constantine sigue diciendo Que estamos aquí Por una razón especial Nos dice que hacemos El trabajo de Dios Empiezo a creer Que es así Ah, qué cosas Qué cosas pasan Tenemos que solucionar Este lío Antes de que llegue ¿Quién habla? Hey ¿Alguien me escucha? Nadie Carajo Tenemos que reparar Las comunicaciones ¿Lo podré matar? Es el único que hay Aparecer Así que Me lo voy a llevar Me lo llevo ¡Bien! Y como no hay comunicaciones Todo está perfecto Distraer con objetos Los objetos de distracción Atraen a varios enemigos A ver ¿Cuál distracción? Pues no sé A qué se refiere Con la distracción Pero Ah, lanzar una botella Eso debe ser Apunta Y lanza A ver, vamos a lanzarlo Hacia allá El reconocimiento Voy a revisar Ahora No es cierto No me viste No seas mentiroso No seas mentiroso Que no me ¡Viste! ¡Mono este! ¿Cómo se le ocurre Decir que me vio? ¿Cómo se le ocurrió? Semejante estupidez Si no hubieras dicho eso Habría sobrevivido Mono Solamente te digo Solamente te aviso Que no sé Si no se te hubiera corrido Gritar Todo Habría sido diferente Más madera para mí Aquí hay otro cadáver Y este No tiene nada Nada más está pelón Es la única característica Distintiva de este cadáver Que está pelón Y esto A ver Aquí hay algo ¿Qué es esto? No sé qué sea Pero De algo me ha de servir Creo que es madera A ver Aquí hay más botellas Para distraer Pero para distraer ¿A quién? Aquí hay más Algo Aquí hay más algo Aquí hay más madera Y tengo que subir O avanzar A ver De este lado ya no hay nada No Este es como un búnker soviético ¿No? Este lugar parece Como una especie De búnker soviético Extraño Muy raro Por cierto Muy muy raro Entre el enemigo Investiga la zona De aterrizaje Del helicóptero Tengo que llegar Hasta allá entonces Ahí hay alguien Espérenme Dejen agarro maderita Y ahorita vengo Por ustedes Agarro maderita Y vengo por ustedes Inmediatamente Voy agachada Agachadita 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 Instinto de combate El instinto de supervivencia Muestra a los enemigos En rojo Cuando pueden verse Cuando pueden verse Entre sí Ok Entonces voy a matar A este mono Ahí está en la cabeza Bien A ese nadie lo vio Nadie lo verá jamás Vamos a seguir avanzando A ver si logro distraerlo A ver si logro distraerlos Voy a mandar una botella Hasta allá Se distrajo Vamos a darle En la pura cabeza Pero no viste ¿Quién babas? Sabes que están atacando Pero ni siquiera viste ¿Quién? Anda Tampoco me vio ¿Verdad? Tampoco me vio No, no, no No te salgas Lara del escondite ¿Cómo se te ocurre? Tal cosa ¿Esto lo puedo aventar? Creo que sí A ver A ver A ver ¿Ya me vio? No, no me han visto Creen que me han visto Pero no Vamos a lanzar una botella Hacia allá Para que volteen Eso Ah, es como una especie De granada Oye, de haber sabido antes Anda La pierna Y mueres Eso ¿Quién más? ¿Dónde está el otro? Había otro, ¿no? ¿A dónde se fue? ¿Por dónde se huyó? Este mono Este tiene una pistola Si le pudiera quitar la pistola Sería muy bueno A ver ¿Puedo lanzar la botella hasta allá? ¡Ah, carajo! Me dio un riflazo desde allí A ver Ya te veo, mono Ya te veo Y permítame decirte Que aunque estés hasta allá No te vas a escapar, ¿eh? Crees que estás muy lejos Pero no, no, no Nadie se escapa de la Rita Nadie se escapa de la Rita La Rita Craft La asesina más matona Solo decir Ahora Quitamos flechas De este lado Según yo, maté otro mono por aquí Pero ya no lo encuentro Cadáveres, cadáveres Más cadáveres Más cadáveres Mírelo, llévelo Lleve su cadáver fresquecito Lara los está preparando en casa En casa Calientitos Ahora Pues voy a seguir subiendo Ya que Subamos Subamos Hay más tipos por aquí Híjole, sí Alguien viene por acá Alguien viene por acá ¡Anda! En la pura patota ¡En la cabeza! ¡Ah, carajo! ¡No! ¡No! ¡No me perdes! ¡Soy una dama en peligro! ¡Muere! ¡Muere! Ya, se murió Ahora dame mi flecha ¡Dámela! Que sí cuestan Dame mi flecha Que sí cuestan Una lana 21 flechas Listo Lleno ¿Ven? Les dije que agarrar esas ramitas Si me iba a ser útil En algún momento Aquí hay una especie de computadora No sé si me sirva No, de hecho No puedo ni siquiera agarrarla ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Quiero ver ¿Quién es el que dijo eso? Ya saben que cuando se ponen a gritar Me enojo, eh Me enojo De verdad Se ponen a gritar Me enojo Me cae mal Me cae mal que sean tan nenas ¿Vas para allá? Distráete, anda Ay, no se distrajo El muy desgraciado Ni siquiera se distrajo ¡Ah! Pues, toma Por andarle disparando A la cosa esa ¿Y ya es todo? Ok Creo que esto es todo Aquí hay más flechas Vamos a agarrar Aquí hay un botecito Puntos de experiencia ¿Tendré puntos de habilidad ya? Creo que no tengo puntos de habilidad ¿Saben qué? Sé que acepté trabajos De legalidad cuestionable Y sé que no te gusta Pero no podía dejar pasar Este contrato Hace años que intentaba Trabajar con la Trinidad Son discretos La paga es increíble Y siempre tienen oportunidades Ahora estoy aquí Y ya quiero alargarme Estamos en un complejo soviético Abandonado En medio de la nada Nadie nos dice A los contratistas De bajo nivel que pasa Pero creo que estamos ayudando A que gente terrible Consiga un misil nuclear Para ser honesto Ese sería el mejor de los casos Respóndeme si recibes esto Abrí un canal seguro En la red Para una operación como esta Deberían tener mejor seguridad Pero supongo que por eso Me contrataron No mono Créeme que esto es peor Que un misil nuclear Es la búsqueda De la inmortalidad Todavía peor Peor que un misil nuclear Sí, claro Porque si eres inmortal Ni siquiera un misil nuclear Te mata Así de fácil Con esa lógica Te lo pongo Si eres inmortal Ni siquiera El misil nuclear Va a poderte Destrozar Saben que ya se está Lagueando demasiado esto Y ya no me está gustando Que se laguee tanto Tendré que checar La configuración Así ¡Abre! ¡Ábrete! Sésamo Bien Pieza de pistola Semi-automática Dos de cuatro Bien Estoy muy cerca De conseguir una pistola Por fin No sé por qué Lara No se las quita a ellos Si sería mucho más fácil Hacerlo así Pero pues ella Ha de tener sus motivos ¿No? Yo confío en que Lara Tiene sus motivos De por qué no No tiene otra arma A ver No tenía la esperanza De cambiar de arma Con algún botón Pero no 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 he conseguido Ninguna otra arma Subamos más Subamos más Hasta la zona de aterrizaje Del helicóptero Tengo que llegar Según me dijeron Brincale Lara Brincale ¡Eso! ¡Uy! Estuvo cerca ¡Estuvo muy cerca! Lara ¿Por qué siempre Te pones en peligro? Sube Está muy resbaloso esto Está demasiado resbaloso Y Lara no se puede trepar Ok Entonces por la izquierda ¿No? Si está resbaloso ahí Te trepas de este lado Subes acá Y luego nuevamente A la izquierda Les decía Que ya se me había quitado La tos Si se dieron cuenta Los gameplays anteriores Ya no tosía Y otra vez me regresó El día de ayer Me regresó la tos No sé por qué Si me he estado cuidando mucho Créanme que me he cuidado mucho Y se me hace muy raro Que la tos haya regresado Cuando Ya no Me he mojado con la lluvia Me tapo bien Cuando salgo A la calle Porque está haciendo Frío De hecho el día de hoy Todo el día ha estado nublado Y lloviendo Es raro Es raro Que uno se cuide Y aún así ¡Mira ratas! Creo que es hora de cenar Es hora de cenar Rata empalada Una rata empalada Se me antoja ¡Mmm! ¡Qué rico! Yomi Rata en un palo Solo los profesionales Saben cocinarlas Ni en Iron Chef ¿Ves? Semejante Ya quién sabe Qué tanta cosa estoy diciendo A ver Acá ya no puedo subir Entonces tengo que seguir Por este rumbo Pero no sé en dónde Exactamente Esto está Aquí hay palos Debe haber algún lugar Por el que pueda Pasar Igual con una de estas Lo quemo A ver ¿Se queman los palos? Creo que sí ¡Ah! ¡Gracias! ¡Qué buena lógica! Me gusta cuando los juegos Tienen lógica De que ves madera Fuego Entonces lo quemas Está muerto Lara No puedes hacer nada por él ¡Pero tiene una fusca! ¡Oh no! ¡Oh no, no, no! ¿Cuántas balas tengo? Vas a morir aquí ¿Entiendes? A ver A menos que me digas Está aquí como en una especie De cámara A ver Vamos a ver esto El ejército rojo se aproxima Los seguí por semanas Los observo Mientras cientos de hombres Construyen esa monstruosidad Férrea sobre el hielo Muchos murieron Sus cuerpos congelados Están regados por la tundra No hay ritos de sepelio No hay entierros O cremaciones Estos nuevos invasores Son crueles Hombres impíos ¿Vienen en busca De los metales preciosos De la montaña? ¿O como muchos Antes que ellos Fueron atraídos Por la fuente divina? La guerra amenaza A mi gente Una vez más ¿Eh? Lo leo Juntamente con el mono Con toda la hueva Del mundo ¿Acaso ese que está hablando Es Picoro? ¡Oh Dios! Es Picoro El que está hablando Válgame Camisana No me No contaba Con que me iba a topar Con Picoro aquí Pero al parecer Las cosas se van a poner Complicadas A ver ¿Subimos de este lado O qué onda? ¿Por aquí? Tengo que dispararle Por aquí Creo que sí Anda ¿Qué? ¿Tú también? ¿Te quieres morir? Pues toma Toma Y toma Y toma Oye ¿Por qué tu arma Es más buena Que la mía? No me gusta Que tu arma Sea más buena Que la mía Dámela Ay Solo obtuve munición Pero es munición Normal Ellos lo tienen Preso ¿A quién? Ay no No Se murió ¿Para eso te salvé mono? ¿Para que te murieras? No puede ser posible No puede ser que me tenga Tan mala suerte Mátalo Mételo un picotazo Bueno No puedo sacar el pico aquí Pero qué coraje Qué coraje Me lleva el ca El ca El cachorro De mi vecino Que se la pasa Ladrando toda la noche Porque ya no puedo decir Carajo Ya no puedo Desgraciadamente Ah Qué cosa con YouTube Siempre te amaré A ti ya tus normas Raras y extrañas Le quitas el sabor A la vida Oye Sí tengo Para cambiar arma Usa Esto Usa esto Ok Acá Ah no Yo pensé que sí tenía la ametralladora Pero no Solo tengo la pistola Bueno No pasa nada Seguiré avanzando Llegamos hasta este punto Aquí hay municiones Hay flechas Creo que acabo de agarrar algo No De hecho no No agarré nada Estoy mintiendo Pensé que había visto Que agarró una ametralleta Pero Creo que no es nada importante Aquí hay algo ¿Qué es esto? Un cofre con plumas Y Algo que no sé que sea Ahora vamos a la otra puerta Abrimos ¿Qué? No me digas que está cerrada Equipo faltante Abrir este objeto requiere La ganzúa ¿La ganzúa? ¿Requiere la ganzúa? ¿Y de dónde carajos voy a sacar una ganzúa? Pues no No hay ninguna ganzúa por aquí Por los alrededores Así que Supongo que tendré que seguir Por este lado ¿No? Solo que esté allá arriba Que no creo No creo poder subir allá Trepemos por aquí Hay más enemigos Aquí está Atestado de enemigos Ahí está el mono De aquella vez Te dejé a cargo Sí señor Pero no esperábamos tanta resistencia Eras mis ojos Solo esperaba que vieras ¿Sabes lo que está en juego Con esta operación? Sí Pero Yo No Tú no No ¿Cómo podría alguien Como tú? ¡Ay no! ¡Ay mis ojos! Tranquilo Tranquilo No huyas del sufrimiento Le clavó los dedos en los ojos No manches Qué ojete este tipo es Se pasó de lanza Nuestra meta está al alcance Pero debemos estar alerta Si tenemos éxito Un nuevo mundo nos espera Oh, ahí está Jonah Uno de nuestra propia creación Constantine Te necesitan en la prisión de inmediato Tenemos un prisionero Que quizá sepa algo Sean fieles Y compartirán la gloria De la fuente divina Ahí tienen a Jonah O Jonathan O como se llame Secuestrado ¿O es parte de ellos? Creo que es parte de ellos Era él, ¿no? ¿O se parecía? No Aquel era de Tenía ropa azul Así que no creo que sea él La verdad Acá Todavía tenemos acá Me reviento a este Aquí Vamos a reventarnos A este de aquí Vamos a agarrar Una botella Eso es Me voy a poner aquí Escondidito Aquí escondidito Pobre vato ahí Tapándose los ojos Que le Que le acaban de reventar Oh, ya sé ¿Qué voy a hacer? Uf, ¿no? Me quería reventar a este Pero creo que no será buena idea Vamos a lanzarlos A todos de este lado A todos Para allá Allá Justo A ese lugar Todos vayan Todos vayan De aquel lado Y te dejaron solo, chavo Ni modo Yo no te quería matar a ti De hecho, quería matarlos a ellos Pero Pero pues te abandonaron, mono Ni cómo ayudarte A ver, vamos a soltar esto No, ¿cómo se suelta? ¿Cómo se suelta? ¿Cómo se suelta? Bueno, no se suelta Así que vamos a lanzárselo A este ¡Andre! Se quema Y el otro mono Viene por ¡Ah! No me me No No me Le iba a decir No me meas Pero no En realidad es No me meas No me meas No, no me meas ¡Guacala! Agarramos aquí Agarramos acá Más munición Oye, estoy agarrando Mucha munición Qué bueno Qué bueno Que me regalen munición Balas y balas Y balas Y balas para Larita Y aquí hay más balas todavía Aquí hay una computadora De última generación Aquí hay un botecito Con experiencia Ahí hay una botella Que ya no utilicé Aquí hay algo Que no creo necesitar Y vamos a ver Y vamos a ver al cuate Este de los ojos O lo mato ¿Se mato? Creo que mejor lo mato Sí Más vale que sobren Y no que falten No Al revés Sí En este caso es al revés Más vale que falten Y no que sobren ¿No? Ya que nos deshicimos De este mono Vamos a trepar acá Y a ver si encontramos Ya un campamento Para podernos Eh Despedir Del episodio del día de hoy Que ha estado bastante bueno Este episodio me gusta mucho Me gusta cuando yo mato Sí Siempre que yo mato Me gusta No sé por qué Es algo Es algo como que Muy bonito ¿No? Matar Bueno o sea Matar aquí en el juego Obviamente ¿No? Porque luego van a decir Ah no manches Epsilon es un matón asesino No 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 Qué cosas No 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 Qué cosas A ver abrimos acá ¿Por dónde me largo? ¿Por dónde tengo que largarme ahora? A ver Se me olvida que tengo que usar esta cosa Para saber a dónde tengo que ir Barrera Inflamable Ok Hay madera Hay acá 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 No pues si tengo que ir afuera Creo que Ya sé cómo Vamos a lanzarle Una cosa de fuego a esta cosa Porque ahorita Lara dijo Tengo que ver cómo destruir ese Ese tanque Así que Tiene que ser así Explomamos esa ¡Ah! ¡Calajo! Me esperaba una explosión Pero no tan Matona ¿Eh? No me esperaba algo tan fuerte ¡Uy! Lara Espera 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 ¡Vamos! Bien ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera? ¡Ah! ¡Carajo! Me reventó algo a la derecha No sé por qué Pero me reventó Y este mono Se lo carga Bien ¡Ah! No se murió No le di en la cabeza Y otra vez se me agachó de más ¡Ahí estás! Otra vez se me agachó de más Ahí sí le doy en la cabeza Pero se va a mover Seguramente A ver ¿Dónde está el mono Que entró por aquí? Y que me devuelva mi flecha Por favor ¿No fuiste tú? ¿Dónde está? Ah aquí está También reventó También reventó Con la explosión Ya vean Todo les pasa Por andar de metiches ¿Quién los manda? Andar de metiches Estos monos Igual pude dispararle a este Con la pistola Y reventármelo Pero ya saben Que a mí me gusta mucho Esto de la estrategia ¿No? Después de usar el arco El arco es mi arma preferida En todos los juegos Se los digo en serio Usar el arco Para mí En todos los juegos Es de mis cosas Preferidas A ver Por aquí Brincamos Hacia acá No hay enemigos De este lado Por favor Díganme que no Díganme que no Y llegamos a un campamento ¡Uf! Por fin Y eso significa Que hasta aquí Vamos a dejar El episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Mejorando mis armas Y nos vemos la próxima ¡Chao! Pero supongo que son Gajes del oficio ¿Quién más iba a querer El secreto de la inmortalidad?